hola estás en casa de marisa y el vídeo de hoy lo empezamos aquí paseando a mis perritas ya saben en este blog pues vamos a estar viendo pues tareas diarias del hogar y bueno pues también les muestro aquí bueno ahí disculpen a la calle pero le dieron ganas de ir al baño y bueno pues vamos a empezar aquí haciendo un pastelito de chocolate delicioso pastel de chocolate y listo oigan ya quedó le puse arriba como una nutella que tenía por ahí así es que pues delicioso vamos a comer y oigan ya les había platicado pero a mí me encanta lo dulce soy más dulce que salada ya les había contado yo sé que está mal pero bueno pues ni modo y acá me estoy sirviendo mi respectiva rebanada de pastel y ahora sí nos vamos a pasar a las tareas diarias del hogar aquí pues ya estoy poniéndome mis guantes que oigan cómo me han servido estos guantes yo me acuerdo antes que no me ponía guantes y pues se me hacía normal no y ahora si lavo un plato en serio sin guantes me siento bien extraña o sea ya los necesito y súper bien porque pues ya no me estoy maltratando mis manitas con el jabón y todo esto entonces si ya no los suelto por nada nada más que estos los compró mi esposo y me quedan un poquitín grandes voy a necesitar ir ya por otros más chiquitos porque pues ya estos son los últimos que me quedan y pues sí aquí ando lavando los trastes ya saben que estos siempre se multiplican y bueno vamos a continuar ya saben aquí haciendo simples tareas del hogar pero cada una de estas tareas contribuye a crear un espacio limpio y acogedor para nosotros y nuestras familias así es que anímense a hacerlas van a ver que el esfuerzo vale la pena cuando disfruten de un hogar fresco y ordenado y pues bueno aquí seguimos haciendo estas tareas en esta ocasión pues me puse a lavar y aquí estoy colgando algunas de las colchas que tenía y olvidadas y que estaban sucias y pues ya era el momento de hacerlo oigan pues ando lavando vean ya llevamos esta porque ahorita me di cuenta que ya estaba seca porque vean está haciendo mucho aire ahorita entonces ya se secó rápido y una personita me había preguntado que por qué este tenía mi perchero aquí pues esta cosa para secar la ropa aquí y no la ponía en el patio de atrás que porque pues aquí se veía muy feo pero pues ya saben en el de atrás está pura tierra este pues si tiene piso entonces pues hay menos tierra que allá y aparte también la cale y la lenteja si me morderían pues toda la ropa y así y aquí el taquito y la gorda pues son bien tranquilitos y no le hacen nada a la ropa entonces pues mejor aquí y pues si ese es el porque tengo aquí mi tendedero y ahora sí a doblar para llevarlas a su lugar y que estén ya pues bien limpiecitas y bien acomodadas recuerden que hay que tener un espacio para todo y pues que se vea nuestra casa más limpia y organizada y bueno hoy es día de pues quitar cositas que no vayan en su lugar y oigan vean ya les había puesto en instagram pero ya pusimos aquí las velitas para que se completara aquí esto y bueno eso como es cosa del trabajo de mi esposo ahí se lo voy a dejar pero miren por ejemplo aquí yo creo que se sentó mi esposo en la mañana o algo y pues vamos a moverlo como debe de ir ese ahí para que quede así y oigan me dijeron también en mi vídeo del gimnasio que porque no ponía aquí mejor las este las mecedoras entonces que les parece si me las traigo que en vez de este debería poner aquí la mesa las mecedoras que yo las mecedoras les digo las quiero para este espacio que está aquí este disculpen mi mesa está un poco tirada pero eso lo vamos a arreglar ahorita y este les decía yo las quiero poner en este espacio que está aquí como para salir aquí pues aquí a tomarte no sé un juguito en la mañana un cafecito o algo o en la terraza que tengo en mi cuarto pero ahorita me las traigo para ver qué tal se ven aquí igual y pues sí verdad podríamos ponerlas por mientras de que hacemos ese cambio pero bueno ahorita las vamos a traer dejen miren voy a quitar estas cosas que no van aquí por ejemplo estos tenes de mi esposo y así porque pues hay que quitar lo que no va para que se vea limpio por ejemplo les digo ahorita voy a recoger ese comedor y todo esto que está aquí son cajas de pues paquetes y así que me llegan que tengo que desarmar pues para tirar las verdad entonces pues sí chicas hay que hacer labores del hogar ya estuvieron viendo que estuve lavando los trastes todavía me falta limpiar también un poquito la cocina porque pues está un poco tirada también vean acabamos de traer las nuevas croquetas porque las que están ya en el bote ya se acabaron está apagada la luz entonces se ve un poquito oscuro pero pues ya este lavé todos los trastes todavía no he puesto la tapita miren ahí está y pues ya espero pronto seguir con la pintura en esta cocina ahora nos pasamos a este lado bajé el florero porque les digo que ahorita está haciendo mucho aire y cuando abro la puerta pues siento que se me puede caer porque ya me pasó con los anteriores floreros que tenía los verdes se acuerdan que también estaban con las pampas hubo un día que hubo mucho aire y se me cayó uno lo bueno que no se rompió entonces por eso lo bajé y vean acá tenemos la mini lavadora que la estaba dejando secar porque pues lavé unos trapitos entonces súper bien ya nada más le voy a bajar esto voy a darle aquí una limpiadita y listo para guardarla y vean oigan está súper bien porque pues es compacta y nos va a caber en muchos lados ahorita vemos dónde la guardamos yo creo que hay en la cocina o en el área de lavado también puede ser nada más que ahí como si entra mucho polvo este siento que se me va pues a empolvar miren acá tengo mis trapitos que lavé en la mini lavadora los colgué aquí en el baño de abajo y pues si los dejó pues limpios vean este es el que estaba más sucio si se acuerdan en el vídeo este pues si se ve ya que quedó más limpiecito los lavé les di un ciclo de lavado hagan de cuenta tiré el agua y luego ya les puse tantito suavitel para que se les quitar el jabón y todo eso y ya quedaron aquí entonces les digo los colgué aquí para que se secaran y pues estuvo muy bien entonces pues si me va a funcionar para lo que lo quería ni siempre yo creo que la voy a guardar aquí en el baño con mis otros aditamentos de limpieza que tengo aquí vean aquí los guardo este por mientras porque pues ya saben que todo debe de tener un lugar este baño pues nadie lo utiliza en el momento para pues bañarse entonces aquí los guardo por mientras para tenerlos a la mano porque vean acá de este lado es donde pues yo los guardaba antes acá están de hecho algunos vean pero este pues aquí a veces meto a la cale y a la lenteja por eso está así todo sucio ya de aquí porque aquí se meten a dormir ellas en la noche y vean de hecho ya está súper sucio porque la cale pues se restriega ahí y todo entonces pues luego mordían las escobas, los trapeadores y por eso mejor los quité de ahí acá tenemos pues la herramienta y todo y cuando metemos aquí a los perritos no se apuren todo esto les ponemos aquí la rejita esta de metal para que no vayan a morder nada y que se coman algo que no deban entonces pues están sanas y salvas, no se apuren pero sí aquí es el lugar donde este pues yo tenía mis trapeadores, mis escobas y todo eso pero por el motivo de que ahorita metemos a los perritos pero aquí también más adelante quiero cambiar de este lado mi centro de lavado es decir pues el que tenemos de aquel lado bueno no se ve porque aquí está la cortina pero este ya ven que está de aquel lado entonces vean aquí tienen como conexiones, todavía no están obviamente tenemos que pues hablarle a un plomero para que nos haga aquí la instalación pero si está ya para, bueno más bien ya está la instalación vean ahí es para el desagüe de la lavadora, aquí están para las llaves y aquí tenemos otra llave porque pues les digo que antes aquí según la señora sí tenían un lavadero que es lo que yo quiero, tener un lavadero para lavar mis trapeadores, mis escobas y pues muchas cosas más pero pues la señora lo quitó entonces les digo sí más adelante sí quiero aquí como hacer el cambio y traerme para acá mis lavadoras y que de este lado sea nuestro centro de lavado y bueno pues ya les enseñé más o menos aquí cómo está la casa y pues ahí disculpen el desorden, yo sé que algunas me van a criticar pero pues no puedo tener la casa súper impecable y entonces pues yo les enseño pues la realidad esta es la reja que les digo que les pongo ahí en el cuartito para que pues los perritos no se vayan a comer el jabón y todo eso, nada más que la tengo aquí porque cuando las meto vean está toda sucia ahorita el piso y eso porque hace mucho aire y pues todo lleno de tierra aquí yo creo pero les digo cuando las meto esta la pongo aquí así más o menos vean bueno así bien puesta aquí para que la cale y la lenteja no se acerquen a esa puerta y vean a el taquito y la gorda y del otro lado tengo otra reja, miren es que no se alcanza a ver por la luz pero miren ahí se ve la rejita también ahí les tengo una reja para que no se acerquen a esta puerta y a ellas otra reja para que no se acerquen acá entonces eso es cuando meto a la cale y a la lenteja y cuando meto al taquito y a la gorda la reja la pongo de este lado para que no se vayan a asomar para allá y ya saben que pues mis perros se pelean y no se caen bien entonces pues ni modo así me la tengo que ingeniar oigan pero bueno ahorita vamos a limpiar esta mesa que está toda hecha un desastre vean esto que está aquí es de la mini lavadora ahorita la voy a ir a llevar allá también este cargador es de la mini lavadora entonces ahorita lo llevamos esta leche liconza a mí me gusta oigan juntarla con chocomiel así pero sola o sea sin echarle líquido pues y así me la como oigan así me gusta yo sé que está mal porque es mucho azúcar también por el chocolate pero pues así me gusta y que tenemos por aquí vean ah también eso vean cambios aquí que vamos a hacer en casa se acuerdan que en el gimnasio yo les había dicho que quería poner al final del video les dije que quería poner la tele para poner ahí mis este como se llaman pues sí los ejercicios y todo y poder verlos en la tele y pues mi esposo me pidió este bueno él lo pidió para pues ya colgar la televisión nada más que pues no me lo ha puesto entonces sí sí vamos a poner la tele ahí en el gimnasio y pues aquí está un poco tirado también me han se pidió un cargador a mí también me pidió mi esposo un cargador que ya me lo tengo por allá y pues aquí tengo este algunas cositas con la que les estoy haciendo videos de productos de skin que ya saben que yo lo subo por ahí en mi en mi instagram por lo general por si quieren ir a ver todo esto pues allá lo subo y aquí los tengo porque estoy haciendo videos ahorita y pues hay que limpiar esta mesa está aquí todo tirado de las cosas que abrió mi esposo les digo de los paquetes que llegaron y todo entonces pues sí a mí en mi esposo también se trajo este para ponérselo él es un ácido hialurónico ah pues hagan de cuenta que esto es lo mismo que dónde está que este estos dos son ácidos hialurónicos nada más que obviamente este es marca L'Oreal este es marca Vichy la marca Vichy pues es una marca ya pues más dermatológica más alta gama que una L'Oreal pero pues los dos son buenos entonces este pues yo me estoy poniendo ahorita este y mi esposo se va a empezar a poner este de acá y pues nada chicas vamos a seguir aquí ya ven les cuento este ahorita cositas que voy a estar cambiando en casa y oigan también voy a hacer otro cambio a lo mejor aquí que ya luego les diré y es una idea de una de ustedes también que me dio y pues ya próximos videos lo verán así es que bueno vamos a seguir y vamos a limpiar la mesa del comedor para dejarla lista y reluciente para nuestra próxima comida y pues aunque son tareas simples cada acción cuenta para mantener nuestro hogar en orden y listo para recibir tanto a nuestra familia como alguna visita que tengamos y bueno pues vamos a despejar y limpiar juntos esta mesa y van a ver cómo cambia la casa nada más limpiando la mesa que a mí la verdad es algo que se me ensucia muy rápido porque nada más llegamos y vamos dejando ahí cositas y pues siempre hay que estarla limpiando y bueno mi manera de limpiar la mesa es siempre empiezo utilizando un trapo seco para quitar el polvo y dejarla pues bien limpiecita y si la superficie pues se ve ya limpia con este paso pues nada más añado un poco de limpia vidrios para darle brillo extra pues a la superficie o la cubierta de vidrio que tengo pero si hay ya manchas más difíciles de quitar o veo que está más sucia pues ahí sí utilizo algún otro limpiador antes de limpiar vidrios para dejarla impecable y así con estos pasos aseguro que mi mesa está lista para mi próxima comida ahora es el momento de doblar estos trapitos que acabamos de lavar en la mini lavadora los vamos a guardar en una canasta que coloqué debajo del fregadero si se acuerdan en nuestra remodelación para mantenerlos bien ordenados y listos para cuando los vayamos a necesitar ya saben que mantener todo bien organizado nos va a facilitar la vida diaria y hace que encontrar lo que buscamos sea mucho más fácil así que bueno pues ya aquí ya tienen su lugar también estos trapitos bueno ya viene mi esposo entonces vamos a comer ahorita que llegue es de recalentado así es que es una milanesa empanizada un poquito de verduras que son calabacita con elotito y chile con crema y puré de papa entonces esto es lo que vamos a estar comiendo hoy y ya que secaron los trastes que lavamos hace rato pues ahora sí vamos a poner todo en su lugar para eliminar ese ruido visual en la cocina y ahora sí vamos a pasarnos para el área de la sala vamos a quitar el sillón inflable y voy a poner las mecedoras así como alguna de ustedes me dijo en el video del gimnasio que las pusiera aquí a ver cómo se veían o que se verían mejor así es que pues voy a estar haciendo eso y ya ustedes me dicen cómo se ven y ya Gracias por ver el video 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 Y ahora sí pues nos vamos de paseo En esta ocasión me vine con mi esposo Y con una de mis mejoras amigas Dulce y venimos a la presentación De escaramuza De mis ahijadas Bueno es una de ellas son cuatitas Pero una de ellas es mi ahijada Y bueno aquí están estas chiquitinas Y pues para los que no saben La escaramuza es una disciplina Tradicional de la charrería Es un deporte nacional de México Que se encuentra en las habilidades Secuestres y la destreza con el manejo Del caballo La escaramuza es exclusivamente femenina Y consiste en una presentación Coreográfica de un grupo de mujeres Montando a caballo En la escaramuza Las participantes se visten Con trajes típicos mexicanos Como los que podemos ver aquí Que incluyen faldas amplias Blusas bordadas Sombreros adornados Y botas Y durante las presentaciones Las integrantes ejecutan Algunas series de movimientos Y figuras Coordinando sus acciones Con precisión Y con mucha elegancia Y las coreografías De las escaramuzas Suelen incluir Pues algunas maniobras Que requieren sincronización Y destreza Tanto de las jinetes Como de los caballos Y esta es una expresión Artística y cultural Que refleja la tradición Y el folclore mexicano Y es muy popular En eventos charros En ferias Rodeos Y competiciones secuestres En todo el país Así es que Pues aquí les enseño Un poquito de Algunas tradiciones mexicanas No sé Cuéntame Ahí abajo En los comentarios Si ya conocías Un poco de esto ¡Suscríbete! 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 Y pues aquí Llegamos Al final de este video Les enseño Aquí Pues a mis ahijadas Montando a caballo Son unas pequeñitas Aún Pero pues ya Iniciándose En el mundo De la charrería De la escaramuza Y bueno Pues ya sabes Que si te gustó Regálame un like Comparte Comenta Y todo lo que nos gusta A nosotros Y nosotros Nos estamos viendo En un próximo video ¡Bye!